¡Hey! ¡Buenos amores! ¡Hoy está un nuevo vídeo de Minecraft! Y hoy vamos a estar exponiendo los mitos más locos de todo Minecraft ¿Serán verdaderos? ¿Serán falsos? Lo descubremos a continuación Así que ya sabes, deja tu like para que traiga más mitos al canal ¡Y empezamos! Mito número 1 Y chicos, el primer mito es... El muñeco de nieve realmente estará flotando en el aire Si lo spawneamos en la altura 256 Sí, efectivamente no podemos spawnear como tal al muñeco de nieve en la altura 256 Pero con el comando de Summon Spawneándolo en esta dirección Podríamos ser capaces de hacer que aparezca un muñeco aquí No se mueve, no hace absolutamente nada Parece que está quieto Y vamos a mirar ¡Ojo! Tiene pinta de que está flotando, ¿no? A ver, me voy a alinear mejor Y sí, efectivamente El muñeco de nieve no pone su nieve en la altura 256 Porque básicamente es la altura máxima de Minecraft Pero está flotando en el aire como se puede ver aquí ¡Ojo! A ver si lo puedo hacer que se vea mejor Vale, ahí se ve perfectamente de que el muñeco de nieve está flotando en el aire La verdad que bastante loco Pero sí, mito confirmado y totalmente cierto Los muñecos de nieve saben volar Mito número 2 Vale, chicos Lo que vamos a ver ahora ¿Será posible parar la caída de una piedra de estas? Espeleotema puntiagudo con una caña de pescar Lo podremos agarrar cuando está cayendo Lo vamos a comprobar ahora mismo Así que... ¡Pum! ¡Ojo! Le hemos agarrado Pero no... Creo que no se puede... No se puede hacer que pare Voy a volver a poner aquí el bloque Vamos a volver a poner otra de estas por acá Y ahí está Le hemos agarrado Pero no podemos hacerla frenar Así que... A medias Es un mito que se confirma A medias No funciona del todo bien Como nosotros esperaríamos Que sería empujando a la piedra hacia arriba Y hacerla volar Pero... Por lo menos la podemos agarrar con la caña de pescar La verdad que... Un poco raro de que puedas hacer eso Pero bueno Siguiente mito Mito número 3 Vale, chicos Como todos sabemos Estas piedras al descolgarse del techo Caen hacia abajo Pero... ¿Qué pasaría si... En el camino nos encontramos con un bloque de polvo de nieve? Es decir Es un bloque que el jugador como tal Puede traspasar Como podéis ver Estoy traspasándolo Incluso si me pongo en survival Si me pongo en survival Lo traspaso Pero... ¿Lo puede traspasar una piedra de estas? Según el mito Es que... Sí Veamos a ver Si es posible Vamos a hacer volar las dos piedras Hacia abajo Al mismo tiempo con este comando Así que 3 2 1 Ahí están cayendo Y... No... Se rompió Chocando con la nieve Ha roto el bloque La nieve es tan fuerte Que puede rompir un bloque cayendo Pero no puede pararnos a nosotros Nosotros nos caemos obviamente Mito revelado De que es totalmente falso Mito número 4 Vale chicos La idea de este mito Es que en una parte del mundo Es decir Donde está el portal de lente En el mundo normal Tenemos un montón de dripstone Que básicamente son los picos estos Donde cae el agua Y... Están apuntando al portal Como podéis ver aquí En el... En un lado de la pantalla Y en el otro lado de la pantalla Vamos a poner un montón de calderos Justo en la plataforma Donde aparece el jugador O donde aparece Si por ejemplo Tiramos un ítem Que por cierto Vamos a tirar por ahí un ítem A ver Ojo Ahí ha llegado Como podéis ver Se han quitado todos Y cada uno de los calderos Pero bueno Ha llegado por aquí La margarita Que ha tirado el otro jugador Vamos a volver a poner por aquí Los calderos Y esperar un ratito A ver si es posible Llenar estos calderos Con agua Que está cayendo Con las gotas de Dreamstone Además de eso Voy a poner que La velocidad del juego Vaya un poquito más Más rápida Que lo he puesto Como 20 o 30 veces Más rápido Así que esperemos un rato A ver si pasa algo Mucho mucho más tarde Ojo Tenemos agua No En verdad No ha pasado Absolutamente nada He estado esperando aquí Un ratito No Esto lo he puesto yo Básicamente poniéndolo Con el puñito Pero no ha pasado Absolutamente nada No ha pasado el agua No ha pasado nada A los calderos De aquí Por lo tanto Este mito Es totalmente falso No funciona De esta manera No nos manda Ninguna gota Que por cierto Lo raro sería Que se mandasen Las gotas Por el portal Pero bueno Mito Confirmado De que no funciona Mito Número 5 Vale chicos El siguiente mito Básicamente es Que pasará Si tenemos Un exo de reaparición Pero con un solo uso Y dos jugadores Mueren al mismo tiempo Los dos jugadores Aparecerán en el exo O cada uno Se irá al spawn Lo veremos a continuación Le vamos a dar ahí Establecer el punto De reaparición Con el otro jugador También vamos a hacer Click derecho Para establecer El punto de reaparición Y con esta palanca Vamos a matar A los dos jugadores A la vez Además de eso Voy a poner Que reaparezcamos Directamente Sin tener que darle A reaparecer En la pantalla Por lo tanto Aceptamos esto Y en cuanto le de la palanca Los dos moriremos Y veremos Que es lo que pasará Así que 3 2 1 ¡Pum! ¡Ojo! He aparecido En el mundo normal Pero en cambio El otro jugador Ha aparecido De vuelta En el nether Mito Número 6 Vale chicos El siguiente mito Es de ¿Qué pasará Si un esqueleto Que tiene una armadura Con espinas Nos dispara Y nosotros rebotamos Su flecha Con nuestro escudo ¿Se hará daño El esqueleto O nos haremos daño Nosotros? Lo veremos ahora mismo Así que Vamos a hacer aparecer Lo primero de todo Al esqueleto Y aquí está Vale Tiene una armadura De diamante Con espinas Así que Me pongo en survival Y vamos a intentar ¡Ojo! Vamos a intentar Que su misma flecha De este esqueleto Le rebote en la cara A ver si es posible Porque claro Por ahora No estoy siendo Capaz de hacer eso Por ahora Todas las flechas Le están traspasando Y no le da Ni una sola flecha Al esqueleto Lo cual es bastante raro Pero Bueno Veremos a ver Si alguna de las flechas Justamente Le dispara al esqueleto Zombie déjame por favor Por favor Deja mi esqueleto en paz Bueno Vale chicos Esperemos que ahora Si vamos a hacer Ese mismo esqueleto Me pongo En supervivencia El escudito En mano Y a ver Esqueletito Por favor No te alejes tanto Quiero que te rebote Tu propia flechita Y te pegue a ti Maquinote Ojo Por ahora No lo estoy consiguiendo La verdad Ok Pues parece ser Que todas las flechas Le están traspasando Al esqueleto Y no está funcionando Como debería de ser Porque el esqueleto No recibe Nada de daño Puede ser que la armadura Le defienda de esto O simplemente Que sus propias flechas No le puedan hacer daño Así que Vamos a dejarlo Como un mito Falso No me hace daño A mi Al yo rebotarle Las flechas Al esqueleto Porque directamente Es que no se hace daño Ninguno de los dos Mito Número 7 Siguiente mito Del día de hoy Y es que Un zombie Con un casco De respiración Va a tardar Mucho más En transformarse A un ahogado Que un zombie Normal Tenemos aquí Dos command blocks Para hacer aparecer A los dos zombies Al mismo tiempo El de la derecha Va a tener un casco Con respiración Y el de la izquierda No va a tener No va a tener ningún casco O a lo mejor Tiene una calabaza Pero no tendrá respiración Así que Vamos a darle Tres Dos Uno Tuki Aparecieron Los dos zombies Están mirándose Uno al otro Y vamos a ver Cuál Cual será Mito Mito Bastante fake Mito Número 8 Siguiente mito Del día de hoy Y es que Teniendo un caldero Y poniéndole agua Dentro Nosotros nos podemos Meter en un momento A ver Ahí está Estamos dentro Del caldero Pero ¿Qué pasará Si tenemos un tridente Con propulsión acuática? ¿Podremos salir volando De este caldero? Vale Le estoy dando Click derecho Y no tiene pinta De que esto salga volando En cambio Si nos ponemos En el cubo de agua Ahí está Hemos salido Volando perfectamente Con el mismo tridente O sea Que no No se puede salir volando Desde el agua De un caldero Aunque sí que puedes Apagar tus llamas En el agua De un caldero Lo cual es bastante Bastante extraño Además de que Puedes salir volando Cuando tocas Un poquito de lluvia La verdad que Minecraft es un poco Extraño a veces Mito Número 9 El siguiente mito Dice que Si nosotros ponemos Un armor stand Le ponemos Una armadura Totalmente nueva Y hacemos aparecer Unas cuantas cabras En un momento dado Las cabras Atacarán Este armor stand Pensando que es Un jugador Pero La cosa está En que El mito dice Que la armadura Del armor stand Va a recibir daño Es decir Su durabilidad Va a disminuir Cuando la cabra Le golpee Veremos a ver Si es cierto O no Ojo Ahí ha empujado La cabra Nuestro armor stand Si he quitado Las otras cabras Así que Vamos a hacer Despalnear Esa cabra Y vamos a mirar En survival Por ejemplo Si nuestro armor stand Ha recibido Algún tipo de daño Así que Vamos a verlo Tuku Parece ser que la armadura No El casco Tampoco Los pies Tampoco Así que No es totalmente Falso Chicos El armor stand No recibiría Ningún tipo de daño Si es empujado Por una cabra Una cabra Bastante Bastante loca Mito Número 10 Vale chicos Siguiente mito Del día de hoy Y es que Vosotros sabéis Que normalmente Bueno Algunos lo sabréis Otros no Pero todos los mobs De minecraft Tienen una inteligencia Artificial Que los hace Moverse Pero Que pasaría Si desactivamos La inteligencia Artificial De un enderman Y le disparamos Con un arco Esquivará Las flechas Del arco O se quedará Quieto Porque no puede Moverse Lo veremos ahora Vamos a hacer Aparecer Un enderman Lo primero De todo Vale Y como podéis ver Este enderman Si que puede moverse Si yo le golpeo Se mueve Ahí está Vale Y si le disparo Desaparece Esto es lo normal De todo minecraft Pero Aquí tenemos un enderman Que no se mueve Como podéis ver Le empujo Y no le puedo empujar No se puede mover Este enderman No tiene ningún tipo De inteligencia Es decir Siempre está quieto No se va a mover Aunque yo le mire No pasa absolutamente nada Aunque yo me ponga En survival Y le mire a los ojos No actúa De ninguna forma Pero Vamos a dispararle Una flecha Y vamos a ver Si ocurre Lo que dice el mito Y el mito Es que dice De que el enderman Aún así Podrá esquivar Esa flecha Vamos a verlo Ahí está Toco Y El enderman El enderman Se ha movido De sitio Creo que es ese De allí Que es el único Que no se mueve Y si le disparamos Otra vez Ahí está Se mueve otra vez Pero sigue Sin moverse El enderman Es decir Solo se mueve Cuando le disparamos Las flechas Lo podría incluso Ahora mismo matar A puñetazo Y él No me haría Absolutamente nada Es más Vamos a hacerlo Ahí está Muerto Mito Número 11 Como muchos sabréis Chicos Si nosotros Hacemos Un mundo extraplano Aparecerá Con dos de tierra Y uno de césped Encima Y además De la piedra base Por debajo Pero que pasaría Si yo Convierto Todos esos bloques En bloque de nieve Y calabaza tallada Aparecerá Un montón De muñecos de nieve Al generarse Este mundo No lo sabemos La verdad Pero lo vamos A descubrir Ahora mismo Le damos a hecho Creamos el mundo Y Ojo Cuidado Vale Hemos creado el mundo Pero no parece Ocurrir gran cosa Tenemos la calabaza Tallada Y dos de nieve Pero Por lo que estoy viendo Los muñecos de nieve No se generan A no ser que yo Quite la calabaza Y la vuelva a poner Vale Pues tiene pinta De que No No es cierto Este mito El mundo De los muñecos de nieve No existe No existe Al menos Que nosotros Quitemos manualmente Las cabezas Y las pongamos De nuevo Mito Número 12 Vale Gente El último mito Del día De hoy Por fin Mito Número 12 Si que si Tenemos aquí Un tridente Bastante Bastante Guapo Y le vamos Y le vamos a poner El encantamiento De lealtad Nivel 3 Ahí está Vale Esto que significa Que cuando nosotros Tiramos el tridente El tridente Al cabo de un ratito Vuelve hacia nosotros A ver Ahí está Ha vuelto Hacia nosotros ¿Qué pasa si yo tiro Un tridente En survival Ahí está Desaparecido De mi inventario Y ahí vuelve Poco a poco Ahora El mito es Que si yo tiro Este tridente Y me transformo En espectador Este tridente Jamás Volverá A mí Así que bueno Vamos a verlo Vamos a tirar El tridente En cuanto lo veamos Volver Está volviendo Y me transformo Vale No tiene pinta De que haya llegado Pero creo que he visto Ojo Cuidado Aquí está Nuestro tridente Se ha transformado A un ítem normal Y se ha caído Al suelo La verdad Que esto No me lo esperaba No me lo esperaba Me transformo Y se convierte En un ítem normal Cae al suelo Porque no sabe Donde estoy Bueno Pues esto chicos Ha sido todo Por el día de hoy Si queréis más mitos De estos super guapos Ya sabéis Reventadme un like A ver si llegamos A por lo menos 7500 likes Y dejadme en los comentarios Si queréis Que pruebe algún mito vuestro Dicho esto Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!